Ahora en Tía, por aniversario, raspa y gana un millón de premios. Por compras mayores a 5 dólares, recibe una raspadita y gana premios al instante. Además, aprovecha nuestras increíbles ofertas. Cola gallito 3 litros, más cola 1.6 litros, 1.99. Aceite al esol, 1.8 litros, 2.99. Galletas Oreo, 432 gramos, gratis leche 1 litro, 2.99. Tía, calidad, variedad y economía. ¡Gracias!